La pelota de Legaria la tiene Lofrano, va para Bulling, Enles va de 3, primeros puntos de Parque, sí señor, apareció Enles. Que sigue estirando cifras Germán para un partido que si Parque no le encuentra la vuelta rápido va a ser muy complicado. Viene Enles en la pintura, la pelota la tiene Bulling, ataca Parque, un minuto por jugar en el primero. Felay, buena la pintura para Portillo, doble. Legaria rápido para Lofrano, Lofrano va a penetrar, bandeja doble. Lofrano, la tiene el marplatense. Ya vamos a repasar los jugadores de Parque que no están hoy. Bombazo de Bulling. Siempre Bulling con la pelota, para acá, para allá, la escondió afuera para Mecher, Mecher va de 3, perfecto. Tiró con uno de sus tobillos bastante maltrecho. Da la sensación de que no, por cómo está sentado en el banco. Legaria para Portillo, va para Bulling, Bulling afuera para Portillo. Franco la jugó para Lofrano, movimiento para tirar solo, Valentín va de 3, bueno. De Felay para que la suba Laureano. Legaria para Lofrano, Lofrano no lo vio nadie. Le dejaron la puerta del patio sin reja. Bulling. Felay, afuera para Lofrano. Valentín va de 3, bombazo. No son necesarias ya. La tiene Bulling, jugando afuera para Mecher. La esquina va para Legaria, Legaria va de 3, bueno. En lo de Parque, ¿no? En el comienzo del año. No, obvio. Legaria va para L, de faja para Laureano, otra vez para Bulling, golazo. Golazo. Golazo, un poema lo que hicieron los dos. Golazo, un poema lo que hicieron los dos.